¿Qué es la sesión del Colegio Notarial de Cataluña? Estrechamente vinculado al Colegio de Cataluña y va a tratar sobre una serie de cuestiones en relación con la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario, concretamente la documentación precontractual, los productos vinculados con especial referencia al seguro y el negocio complejo. Y bueno, cualquier comentario, como ya sabéis, lo hacéis por el chat o levantando la mano y al final de la exposición os irá respondiendo. Sin más, ya pues le cedo la palabra a Fermín. Sí, buenas tardes. Se me oye, espero que bien. Sí, vale. Pues decía que buenas tardes. Muchas gracias, por supuesto, a María por la presentación y, en consecuencia, muchísimas gracias también al Colegio de Cataluña, que como apunta, pues ha sido el bio durante muchos años y, en buena medida, lo sigue siendo por la vinculación estrecha que mantengo, pues tanto con miembros de la Junta como con su decano, al que mando un abrazo y un saludo muy especial. Y le agradezco especialmente, pues, el trato deferente que ha tenido siempre conmigo, del mismo modo que lo tuvo Iván Carlesoye, al que quiero también, pues, saludar de manera expresa. Dicho esto, y sin más preámbulo, pues porque la cuestión que nos ocupa, pues, es densa, compleja e importante, pues, entro en materia. La ley de contratos de crédito inmobiliario, como todos sabemos, entró en vigor el día 16 de junio de 2019 y, en consecuencia, pues, han pasado más de dos años y medio. Plazo que parece razonable y que permite, pues, hoy hablar ya a la luz de la experiencia y con cierta perspectiva. La perspectiva que da el hecho de que el notario, como todos sabemos, pues, tiene una presencia inmediata, directa y una, digamos, actuación que, derivada de esa inmediatez, pues, le permite tener en cuenta una serie de circunstancias que se han ido produciendo en estos dos años y medio y que, desde luego, alguna de las cuales voy a intentar referirme para ilustrar tanto lo que el notario hace en el acta como aquello que no hace. Algunos hablan de lo que no hacemos porque no podemos hacerlo y otros de lo que hacemos. Vamos nosotros, por tanto, a incidir en este primer punto. En cuanto al acta, desde muy temprana hora, pues, se planteó nuestra doctrina notarial cuál era el alcance de nuestra actuación. En este punto, la cuestión hoy puede considerarse suficientemente aclarada. La cuestión, más allá de tener un alcance teórico o dogmático, pues, tiene una importancia práctica a algunos de los efectos a los que luego me referiré, que es indudable. En este sentido, y antes de entrar en este particular, sí que quisiera, a modo, no soy yo, obviamente, quien debe hacer balance, pero que el tiempo transcurrido permite afirmar que el sistema ha funcionado razonablemente bien, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto jurídico. Desde ese punto de vista, alguna de las cuestiones que parecieron esenciales al principio, hoy pueden entenderse superadas, véase el problema de las plataformas u otro tipo de problemas que se dieron de otro orden a los que me iré refiriendo, y, en este sentido, por tanto, podemos hoy hablar ya realmente de lo que interesa. Y lo que interesa, en mi opinión, es que, pese a haber sido el sistema eficiente, pese a haber funcionado bien, existen algunos aspectos, no entraré en ellos, que deben ser, se refirió Antonio Longo en la sesión que impartió a varios, y creo que deben ser objeto también de una especial consideración en cuanto pueden ser objeto de mejora. Véase el caso de la conocibilidad, según el lenguaje, ahora al uso, trazabilidad de un acta negativa, véase el caso de la comunicación de errores con posible desasignación, u otras cuestiones que yo creo que todos estamos en lo mismo, que es que funcione bien, y que, desde ese punto de vista, sirvamos al fin para el que estamos. Que no es otro que la protección de aquel que tenemos delante, que es el consumidor, que es el prestatario, y que esto no es novedoso. Esto basta leer el artículo 147 del reglamento notarial, pues para darnos cuenta de qué estamos hablando. Dicho esto, y en cuanto a la cuestión a la que me he referido, alcance de actuación del notario en el acta previa, en mi opinión, y en la de otros, no resulta afortunada la redacción del preámbulo de la ley cuando indica que el acta constituirá prueba, constituirá prueba en beneficio de ambas partes. Creo que es una expresión poco afortunada respecto del prestamista en cuanto al hecho de haber entregado la documentación y haberlo hecho en el plazo requerido, y en cuanto al prestatario de haber podido ejercer su derecho, que es un deber, a conocer las consecuencias de aquello a lo que se obliga. Y no estamos aquí para expresiones formularias, estamos para hablar de lo que interesa. Y lo que interesa es que tempranamente ya señaló, citado por Antonio Longo, que será de constante referencia, pues lo mismo que otros compañeros que han dedicado tiempo y estudio a todas estas cuestiones, pues apunta Antonio que ya en 2014, Alviz Dorman nos decía que le es exigible al cliente un esfuerzo por leer y comprender la información que se le da. Uno y otro aspecto, el del banco y el cliente, no pueden ser desconocidos porque además son importantes. ¿Qué hace el notario? El notario asesora imparcialmente, repito, imparcialmente, y comprueba el cumplimiento de los requisitos que permiten que se haya cumplido el principio de transparencia material. En este sentido, Cámara La Puente, en el notario del siglo XXI, número 84, acota perfectamente cuál es el alcance de la actuación y qué representa, qué significa, qué es aquello que se afirma en el acta si esta es rectamente entendida. Y son tres cosas. Una, ¿qué documentación se entregó y en qué plazo? Dos, ¿qué asesoramiento fue prestado? Y tres, ¿qué manifestó el prestatario en cuanto a la comprensión? Repito, ¿qué manifestó el prestatario en cuanto a la comprensión? Y es que hoy es claro, lo ha sido siempre, que el prestatario hace una manifestación sobre el hecho de haber comprendido. Pero es claro también que no puede constituirse el acta, ni cabe pedir al notario que emita un juicio sobre el auténtico grado de comprensión interna. Ojo, que como sabemos, el proyecto legislativo transitaba en esta dirección. Felizmente superada, pues porque esto, como muy bien nos explica Cabanas, en su libro también de obligada referencia, que una cláusula sea comprensible, incluso que sea realmente comprensible, nos dice, según el distingo, tan del gusto, tan del agrado del Tribunal Supremo, es algo muy distinto a que se haya realmente comprendido. Esto, repito, no son cuestiones semánticas, no son cuestiones dogmáticas, son cuestiones prácticas. ¿De qué hacemos? Porque quiero terminar la sesión, si es posible y hay tiempo, con una reflexión final de la pregunta de a quién beneficia el acta, porque parece que es una cuestión de la que se sigue hablando. Luego diré mi opinión al respecto. Esta manifestación sobre el grado de comprensión que hace el prestatario, esta actuación del notario, llevan a un elemento objetivo, el hecho de que la cláusula tenga un componente de comprensibilidad objetiva. Se han dado las circunstancias para que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, o incidamos también en esto, pues puede haber tenido la información en el momento adecuado y haber sido asesorado por la persona adecuada, que es el notario. ¿Y es el notario? ¿Por qué lo es? Y además porque lo dice la ley. Las dos cosas. Dicho todo esto, y vista la importancia que tiene la actuación del notario, se comprende fácilmente que sólo a él, al notario, y sólo al notario, corresponde decir en la escritura qué es lo que se ha hecho en el acta. En este punto, el artículo 15, párrafo 7, fundamental, cuyo contenido todos conocen, lo determina con absoluta claridad. Número de protocolo, notario autorizante y fecha de autorización. Y además, la afirmación del notario, subrayo bajo su responsabilidad, de acuerdo con el acta, de que el prestatario ha recibido en plazo la documentación y el asesoramiento previsto en este artículo. Esta cuestión es capital. No es esto el objeto de la charla, pero al final todo tiene relación y en consecuencia quiero, si se me permite, hacer una consideración general a este respecto. En una primera hora, con estricta atinencia a lo que se dio en llamar defectos preredactados, que circularon antes de la entrada en vigor de la ley, algo inédito, pues tuvieron lugar una serie de calificaciones que, o bien registrales, por supuesto, todos me están entendiendo, exigían la triple coincidencia entre FEIN, proyecto de contrato y escritura, o bien la que se diere o se debía haber dado y haber sido dicho entre escritura y FEIN, entendiendo que por FEIN se considera también oferta vinculante en cuanto que la subsume. Rápidamente, Ricardo Cabanas planteó la cuestión en sus justos términos y lo mismo hizo Antonio Longo en los dos libros, insisto, de obligada lectura, de obligado manejo por todos nosotros, porque tenemos la suerte, además, de contar con compañeros de tal nivel que, sinceramente, en aquellos primeros momentos resultaron para todos de extraordinaria utilidad, porque, no nos engañemos, el cambio fue fundamental. Y, pues, repito, el agradecimiento a uno y otro y a todos los demás que iré citando en el desarrollo de la sesión. Lo que dijo Ricardo, en el sentido de que no es preciso ofrecer mayor detalle sobre los documentos en cuestión o los términos del asesoramiento, lo acogió también, o había sido dicho ya, por el propio Consejo en la primera nota interna. La reseña debe ser lo más sintética posible. No es necesario que exprese si el acta se ha autorado por prestatario o su representante, ni la fecha o fechas en las que se han producido las comparecencias, ni la relación de actuaciones que se han realizado. En este sentido, la reseña, entendió el Consejo, es imperativa. No queda a la decisión del notario y, en consecuencia, se da similitud, se da identidad de razón entre este supuesto y el artículo 98, y, en consecuencia, ha causado los mismos problemas de la ley 24 barra 2001. En este sentido, pues, no tardaron en aparecer resoluciones y quiero incidir en una de ellas. La primera resolución, la de 5 de diciembre de 2019, tiene lugar en un momento en el que se ha instado ya juicio verbal frente a la nota de calificación por algún compañero. Y me llama la atención, creo que nos debe llamar la atención, no seré valorativo, simplemente descriptivo, la respuesta de la dirección letrada registral. Bueno, efectivamente, la resolución del centro directivo, dirigido por el notario señor Garrido Chamorro, sigue la pauta de las escrituras notariales similares a la litigiosa. En ese momento, o en este momento, toma uno razón y parece que lo que sea litigioso sea la escritura, cuando todos sabemos que lo que se debate, lo que se verifica en un procedimiento, sea de recurso o bien sea de juicio verbal, es la adecuación o no de la nota a derecho. Pero bueno, se habla de escritura litigiosa. Ello no altera la procedencia de desestimar la demanda para evitar que, de nuevo, como ya ocurrió anteriormente con otras muchas cláusulas respecto de las cuales el artículo 12 de la ley hipotecaria impedía la calificación registral, la falta de control notarial de la coincidencia litigiosa derivada de la omisión de su expresada comprobación inunde una vez más el registro de multitud de títulos claudicantes, y ello con las gravísimas consecuencias jurisdiccionales que en tiempos recientes hemos tenido ocasión de conocer. No es un problema de responsabilidad, sino de seguridad preventiva. Me interesa destacar esto porque creo que determina un poco aquello de lo que estamos hablando. En este sentido, andando el tiempo, resulta que esta misma semana hemos leído notarios y registradores un artículo de don Carlos Bayujera, presidente del Consejo Nacional de Consumo, a la sazón también registrador de la propiedad, que indica a propósito de la resolución de 13 de diciembre de 2021, dos años después, que, por cierto, es estimatoria del recurso, el notario no interviene en el proceso de control de transparencia material en aspectos que él considera esenciales, ni la publicidad ni las comunicaciones comerciales, no consulta debidamente el registro de condiciones generales y, en consecuencia, la resolución parece permitir, sin salir de lo que califica como sombras de la doctrina del centro directivo, parece arrojar algunas luces importantes. Esas luces, pareciera que fuesen, que se colige una posible futura limitación de la exclusiva notarial, así llamada sobre el control de transparencia material, el control del contenido, que, si parece que se ve dase esta exclusividad así entendida, pues haría un mejor desarrollo y progresivo, una recta aplicación de los principios constitucionales de protección de personas consumidoras y adherentes. Bien, dicho esto, creo que es que no hay nada nuevo, que es que la situación es exactamente la misma que hace dos años, creo que no hay ningún cambio en la doctrina, porque, entre otras cosas, no puede haberlo porque la ley es clarísima y, en este sentido, una vez más, vuelvo a citar a Cabanas, porque cuando alguien escribe las cosas mejor de lo que las ha de decir el ponente, pues lo que debe hacer es leerlo. La presunción y los efectos probatorios del artículo 15 se producen por la sola intervención del notario y, aunque podrán ser cuestionados, obvio es, en vía judicial no pueden serlo por registro de la propiedad, pero esto no es desdoro, no es minusvaloración de la función de nadie. Perfectamente se explica que puede hacerlo un juez y, en este caso, bajo la exclusiva responsabilidad del notario, del mismo modo, la calificación favorable del registro, con una hipotética indicación en el asiento registral, tampoco añade nada a la validez y eficacia de aquello de lo que estamos hablando, pero por una razón elemental, porque los efectos de la inscripción discurren por otros derroteros. En este punto, creo que todo este problema que se planteó y que se sigue planteando ha hecho perder la perspectiva de cuestiones verdaderamente importantes que están mal reguladas en la ley, porque esta está claramente regulada, otras no lo están. En este sentido, tuvimos la fortuna de contar en Zaragoza con Antonio Longo el propio mes de junio de 2019 y, desde luego, Antonio, cuya ciencia es de todos conocida, pues nos habló, ya lo había hecho Adolfo Calatayud en una sesión previa, del tema fundamental, el ámbito de aplicación de la ley, objetivo y subjetivo. Esto sí que es un problema, porque está, como dicen ambos, muy mal regulado y con supuestos que pueden plantear problemas reales, no teóricos, problemas reales. Entre otras cosas, ya se habló desde el principio de la posible naturaleza subsanable o insusanable de defecto. En este sentido, me remito a lo que después diré a propósito del negocio complejo. Cabe recordar, el primer recurso también, creo que fue de Borja Triado en diciembre de 2019, cuando comparece el administrador, que a la vez es fiador, cuando se produce ese criterio calificador, que fue estimado, por cierto, por la Dirección General y el problema es, lo que se ha estudiado, cómo se puede arreglar, porque el supuesto es complejo. En este sentido, por tanto, creo que se debe prestar especial atención al desarrollo y estudio de estas cuestiones y que, de una vez, pues dejemos ya de hablar de otras que creo que poco aportan. El primero que lo he hecho soy yo, pero creo que era importante. Dicho esto, también se ha apuntado que las presiones al acta no vendrían solo desde este aspecto del que hemos hablado, que pudieran venir también de la propia entidad prestamista. En este sentido, al banco pudiera interesar si tuviese copia del acta, que se hubiese redactado de una u otra manera, mayor precisión, ese sentido que apuntó Ricardo parece que no se ha dado. Ahora bien, que no se haya dado de modo indirecto, no debe llevarnos a desconocer que existe un problema con las llamadas, digo llamadas porque en este punto no cabe hablar de tales minutas bancarias. Las minutas bancarias circulamos ya en la Comisión de Cultura del Colegio Notarial de Aragón, creo que fue en septiembre-octubre de 2020, una nota llamando la atención sobre determinados términos en los que se manifestaban algunas entidades, porque lo que no puede ser es que aquellos aspectos que competen de manera exclusiva y con tan alta responsabilidad al notario, queden redactados por un tercero. Esto, para todos los que me oyen, los compañeros que nos están oyendo, resulta una obviedad, pero a veces, al hablar con las asesorías de las entidades de turno, parece no serlo tanto. Con que les lea cuatro supuestos, que por otra parte ya conocerán, pues veremos que lo que estamos hablando es realmente importante. Aquí diré el nombre de las entidades porque creo que no hay problema alguno en hacerlo. Ibercaja, en su minuta, así pretendida, hace decir que yo, el notario, hago constar que no existen discrepancias. Hombre, pues precisamente de esto hemos hablado antes, entre la oferta vinculante FEIN y el documento contactual finalmente suscrito. Bankia habla de plena concordancia, no solo con la FEIN y proyecto de contrato y escritura, sino además ya, porque puestos a escribir, como el papel lo aguanta todo, con la ficha de advertencias estandarizadas y de esto la información precontractual que hubo sido entregada al cliente, lo cual yo, el notario, he verificado y constato. De todo lo cual, dejaré constancia en el presente protocolo mediante la inserción de una reseña identificativa, pero bueno, si la hemos hecho ya, ¿por qué tenemos que hacerla después? Si me lo ha dicho usted, manifestaciones de las partes, aquí ya cabría, pero siempre que se distinga claramente qué es lo que dicen las partes y qué es lo que se hace decir al notario, porque si hacemos manifestar a las partes y luego se hace decir al notario que da fe, otra vez, de todo lo que hemos dicho, pues no habremos hecho nada. En este sentido, y esta minuta es de esta semana, BBVA indicaba, porque claro, cuando empezamos en lo menos, pues lo natural es llegar a lo más, que habiendo comparecido el prestatario ante el notario en el plazo legalmente establecido, fue entregada la documentación precontractual y éste comprobó la plena comprensión de los términos y condiciones bajo los cuales el banco hizo entrega y que fueron recogidos en el documento o documentación entregada, nada menos que la plena comprensión. Me remito a lo que hemos dicho antes, por eso he dicho que la primera parte, pues, había de relacionarse con lo que después dijésemos. En este sentido, sobra hablar más a este respecto. Buena parte de los oyentes son notarios y sobra decir que tanto aquello en lo que el notario, repito, habla en primera persona como el apartado de reservas y advertencias legales, pues son de su exclusiva competencia y no está sujeto a minuta o indicación de nadie. Dicho esto, entramos ya, si les parece, en el examen, que será breve, de la documentación precontractual. Entre otras cosas, porque está estudiado y porque además, si se me permite, emplazo ya, en este sentido, al propio Antonio Longo, al que a buen seguro le será encomendada una futura sesión para que desarrolle algunos de los aspectos que me consta ha estudiado con el rigor y profundidad que le son propios. Particularmente, la obligación de entrega, la obligación cumplida en formato electrónico, cuáles son los documentos firmados, de uno u otro modo, y en este sentido, las interesantes averiguaciones que me consta tiene hechas sobre los mecanismos de comprobación de autoría. En este sentido, dicho esto, quiero, por simplificar, referirme al supuesto en el que se pueda tener por acreditado que la documentación o parte de ella no ha sido entregada. Nos presenta un escenario, Antonio Ripoll, en su conocido blog, Píldoras Legales, en el que distingue los tres supuestos que pudiéramos llamar arquetípicos. El primero, aquel que es más frecuente de lo que se pueda pensar, porque es que yo creo que hay que hacer un esfuerzo por razonar a veces con parámetros de razonabilidad y no de patología continua de todas las cosas que ocurren. En este sentido, muchísimos prestatarios vienen perfectamente documentados, vienen sabiendo lo que vienen a firmar y vienen habiendo leído la documentación, con su documentación entregada, repasada, y a veces sorprende incluso el nivel de dudas que se pueden plantear. A título de anécdota, diré que hace unos días unos señores a mí me plantearon cuál debía ser la interpretación sobre el supuesto de amortización anticipada parcial si alguna de las partes instase el otorgamiento de escritura, en cuanto decía el borrador que cuidadosamente habían leído que los gastos serían a cargo del que lo hubiere solicitado. Y me preguntaban si eso se refería al que hubiese solicitado la cancelación o el otorgamiento de escritura. Lo digo a título de anécdota, pero lo digo porque es importante también hacer saber a quién habla de determinada manera que aquí se intenta hacer las cosas bien y que, desde luego, no todo el mundo está bajo sospecha. Dicho esto, un segundo grupo de prestatarios, nos habla Antonio Ripoll, ha descargado la documentación, no ha leído lo más mínimo y actúa al modo con que lo hubiese hecho con unas cookies o una cláusula de protección de datos. Ese deudor, gráficamente nos dice, navega todos los días pero compra y financia una casa una vez en su vida. En este supuesto, pues no cabe hablar sino de un asesoramiento que cubre la negligencia del deudor que recibió la documentación pero que le ha dado el uso que hemos visto. El supuesto es aquel en el que o bien se reconoce directamente que no se ha recibido o bien se da lo que pudiéramos llamar escena de acta de transparencia de ley de contratos de crédito inmobiliario que, con mucha gracia además, describe a Antonio y a cuyo blog le remito. Omito el supuesto porque el tiempo es poco y en este sentido lo que quiero concluir es lo que todos ustedes están de acuerdo conmigo que podremos discutir si los documentos son o no necesarios, si es perfectible la estructuración que de los mismos se hace, si es matizable, pero lo que no es discutible es que si no ha habido entrega se ha incumplido un requisito y el resultado del acta no puede ser otro que el negativo. Y en este sentido debemos hacer el esfuerzo en no, digamos, sufrir, por supuesto que el notario sufre, claro que sufre porque hay unos perjuicios evidentes que se causan, no el notario, hay que mirar a quién los ha causado. Y en este sentido lo que quiero decir es que el responsable de los perjuicios que se pudieran irrogar, porque narra muy bien Antonio Ripoy el supuesto, los prestatarios venían de fuera, habían pedido fiesta para firmar ese día y al día siguiente compraban la casa. Pensemos en arrastro, pensemos en la agresión a la que a veces nos encontramos sometidos, pero es que este punto no admite margen. El responsable de no haber entregado es el banco y él debe asumir las consecuencias de no haberlo hecho. Dicho esto, en cuanto a la documentación precontractual, sí que en cualquier caso me gustaría establecer alguna referencia muy sucinta a alguno de los documentos que son objeto de entrega. También hay que llamar la atención que, en general, un simple examen cuantitativo de la documentación que nos lleva arroja resultados que cuando menos son sorprendentes. Una entidad, desde luego muy poco respetuosa con los objetivos de desarrollo sostenible en materia medioambiental, tan apreciados en otros ámbitos, remite documentación que alcanza si se saca toda ella impresa 134 folios. Repetitivos, reiterativos, pero 134 folios. Otra, por su parte, envía 18 sintéticos y, en mi opinión, bien estructurados. En este sentido, sí que creo que en una revisión, en un balance de estos dos años y medio, debiera hacerse un esfuerzo por los órganos corporativos en trasladar a las entidades, que esto no puede ser, en su caso, verificar si cabe alguna modificación en cuanto a la propia configuración del conjunto de documentos, pero, en todo caso, esa documentación excesiva y mal estructurada lo que tienen es un efecto disuasorio de su lectura y examen. Es claro que en determinado perfil de prestatario, pues, si hay poca intención de hacerlo, la poca que pueda haber desaparece cuando se ve, pues, todo ese volumen de documentación. Bueno, hay entidades y entidades y todos lo sabemos, pero en este caso creo que se debe llamar la atención sobre esto. Voy a referirme a tres documentos. Ficha europea de información normalizada, FEIM. Es el documento fundamental, responde al modelo o parámetro que predetermina el anhecho primero de la ley y, en este sentido, poco hay que decir sobre ella. En este sentido, sí, en su caso, pues, creo que debiera exigirse una mayor precisión cuando aparece la figura del intermediario financiero, que aparece, y cuando aparece, pues, debe exigirse, repito, mayor precisión porque no acaba de perfilarse muy bien cómo se traslada a la FEIM todo lo que debe trasladarse o, mejor dicho, lo poco que debe trasladarse. Le damos simplemente la atención sobre este particular. Y luego hay otro tema con el que estoy absolutamente de acuerdo con Antonio Longo cuando nos dice en su libro que no comulga con los puntos 19 y 31 de la circular 1.19 en cuanto al plazo de vigencia de la FEIM. Y es que creo que, autorizada la acta en plazo, verificado el cumplimiento de las obligaciones por el prestamista y recibido por el prestatario el asesoramiento necesario, resulta, contrario a su propio interés, si está de acuerdo con el banco, que el solo hecho de haber transcurrido ese plazo de vigencia de la ficha que, a su vez, tiene el carácter de oferta vinculante, lleve a reiniciar todo otra vez. Creo que, en este punto, si la acta ha sido positiva, si todos han cumplido el solo hecho del transcurso del plazo, debiera motivar, pues, cierta flexibilidad en este caso. El Consejo dijo lo que dijo, ahí estamos, pero quiero dejar también, manifestada en este punto, pues, mi opinión al respecto. Segundo documento, ficha de información de advertencias estandarizadas. Todos sabemos que no era imperativa su inclusión en la ley y se hizo, como nos explica con detalles, Ecismundo Álvaro de Proyo Villanova, por consecuencia de la elevadísima litigiosidad que existía y, por tanto, se fue más allá de lo que exigía la propia directiva en este punto también, 2014 barra 2017. En los préstamos a tipo fijo, contenido resulta puramente formulario reiterativo y poco aporta. En los préstamos a tipo variable, pues, no cabe dudar de la importancia del escenario de variación de los tipos de interés, pero es un documento que creo que, visto que además, como se nos explica también, no se puede modificar, ampliar su contenido para incluir cláusulas que se tendrán especialmente relevantes, pues, creo que un conjunto reporta más bien poca utilidad, sin perjuicio de lo que podamos decir, después a efectos de los seguros. Y llegamos al tercer documento al que me voy a referir, que es el proyecto de contrato. Me remito a la práctica. Para Cabanas no debe ser un documento con varias opciones o espacios en blanco. Debe ser un borrador ya personalizado y completo. En el mismo sentido, segismundo y postura mucho más flexible resulta de las notas del consejo. No debe reproducir exactamente el contenido de la futura escritura y es posible aportar un cláusulado que se complete con un anexo de condiciones económicas. No es necesario que figure la descripción del inmueble ni la responsabilidad hipotecaria. Creo que este punto debe ser objeto también de clarificación, porque lo que peor puede ocurrir es la diversidad, tanto en el documento como en la forma en la que se aborda. En este sentido, cabe decir que, en sí mismo, el proyecto de contrato puede reportar utilidad, en supuesto, como aquellas entidades que, no habiéndolo establecido en la FEIN, introducen el pacto del artículo 693 del Radio Judicial y Anto Civil. Cabe también cuestionar qué aporta un borrador con los espacios en blanco. No se alcanza a ver la utilidad que pueda tener y cabe, en fin, hablar de lo que se ha dado en llamar, en algunos casos, minuta reducida. En este sentido, si se me permite la licencia, pues, para frasearé al maestro de la película Amanece, que no es poco, y me preguntaré por su relación con el proyecto de contrato si la hubiere. Dicho esto, en cuanto a la sucinta referencia a los documentos que son objeto de entrega, y antes de entrar en el examen de los seguros y el negocio complejo, quiero referirme a un supuesto que creo es importante porque va más allá de la propia documentación precontractual. Bueno, me estoy refiriendo, no lo había puesto en las notas que remití, pero bueno, al preparar la sesión me ha parecido importante y pretendo hablar en este punto de la posición contractual de los intervinientes en el acta. Y he de confesarles que mi primera experiencia en el acta no pudo ser más desalentadora. Mi primera acta compareció una madre con su hija, y la madre, una persona con formación y de un nivel medio de edad, me dijo, venimos mi hija y yo porque mi hija es prestataria y yo soy fiadora. Del examen de la documentación resultaba evidentemente que las dos eran prestatarias. En este sentido, me llamó mucho la atención porque recordé inmediatamente lo que había escrito en el notario del siglo XXI, número 61, Carlos Pérez Ramos, como todos sabemos, notario de Madrid. En este sentido, no cabe hablar aquí tampoco de la cuestión propiamente jurídica o de fondo. Basta decir que para Martínez Sanchiz, negocio fiduciario, para Pérez Ramos, asunción cumulativa de deuda en garantía. Pero lo que me llamó la atención es que ya en 2015 Pérez Ramos se planteó qué consecuencias pudiera tener esto desde el punto de vista del control de abusividad y el control de transparencia. Y en 2019 y con acta, pues creo que es una cuestión a la que se debe prestar atención. En este sentido, entiendo que si el planteamiento es el que yo tuve, el acta debe ser negativa y de inicio. Entre otras cosas, porque en el test, al que nos referiremos también después, pues se indica que se manifieste si se ha recibido la información adecuada por parte de la entidad. Mala información se recibe cuando ni siquiera se viene a la notaría conociendo cuál es tu posición contractual. Evidentemente, el acta fue negativa. En este sentido, y más allá del caso concreto, creo que si quien viene es conocedor de esa configuración del contrato, o al menos sabe que menos el lugar que ocupa en el mismo, estaremos en condiciones de abordar el problema. Nos indica Carlos Pérez Ramos que son cuatro los motivos que pueden inducir a ese planteamiento. Uno, en este caso, el riesgo bancario. En cuanto a indirecto, cuantifica menos. Otro, la posible liquidación por transmisiones en cuanto a la fianza sobrevenida. Tres, procesal. Y cuatro, posibles ataques a la fianza en aras de la protección del consumidor. Lo que realmente interesa es qué tratamiento deba recibir ese deudor garante en el acta. En este sentido, cabe decir que, en cuanto al control de abusividad, no parece que se cree en su perjuicio un desequilibrio importante. Su posición, desde el punto de vista económico último, sería similable a la del fiador. Otra cosa es la carga económica. Y en este punto, creo que, una vez advertida la carga jurídica que se ha tratado como deudor solidario y no habrá subsidiariedad, la carga económica debe ser puesta clarísimamente en su conocimiento. Porque el deudor tiene acceso a un préstamo mayor, probablemente, y a su vez, el que no lo es, pierde indudablemente capacidad de endeudamiento en su potencial acceso futuro al crédito. En este sentido, todos conocemos experiencias, también la tuve hace unas semanas, cuando esto se había producido hace años, quien entonces era hermano joven que compareció y se constituyó como deudor solidario del que lo era menos y emprendía una actividad, pasan los años, desea casarse, desea comprar un piso, desea financiar y no puede. Y ahora, pues, como todos sabemos, la liberación que pueda recabarse de la entidad plantea problemas. No solo con la entidad, sino, recordémoslo, también a efectos fiscales. No hablaré, por supuesto, del problema que hay con esa tributación de la liberación de deudor, que en mi opinión es importante, me referiré también al final a él, a propósito del acta. Verán que alguna relación creo que hay. Y en este sentido, pues, cabe llamar la atención sobre estos supuestos que creo que deben tener un tratamiento específico, y así lo estamos haciendo todos, si se nos plantea. Bien, en este punto paso a hablar de los seguros. Los seguros es un tema especialmente complejo, especialmente complicado. Sinceramente, estoy más cómodo en los aspectos que he tratado hasta ahora, por el aspecto jurídico, y en este punto, pues, voy a intentar resumir el estado de la cuestión, al menos en lo que a mí me alcanza. En este punto, el artículo 4 de la ley, cuando define los conceptos, entre ellos distingue la venta vinculada de la venta combinada. Todos saben el significado de una y otra, no procede, por tanto, entrar en él. Lo que es importante es que se parte de un criterio general, que es la prohibición de las prácticas de venta vinculada de préstamos, salvo las excepciones previstas en el artículo 17 de la ley de 15 de marzo de 2000, la ley 5 de 2019, perdón, artículo 17. Me parece muy poco afortunada la expresión que utiliza el test del Consejo cuando habla de documento que contiene las garantías del seguro que se exige. En este sentido, resulta fundamental, en este punto, la lectura del artículo 17.3 de la ley, según el cual los prestamistas, en su caso intermediarios de crédito inmobiliario, podrán exigir al prestatario la suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, así como la suscripción de un seguro de daños respecto del inmueble objeto de hipoteca y del resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario. En este sentido, y siguiendo una vez más Antonio Longo, que trata también con profundidad el tema, distinguimos dos grupos de supuestos. Primero, seguros en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, entre los que cabe incluir seguro de protección de pagos y seguro de vida. Segundo apartado, seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario. En este punto, estemos al artículo 8 de la ley de 25 de marzo de 1981 y tengamos en cuenta que en su caso esa excepción estricta es la que pudiera considerarse vinculada al préstamo hipotecario, entendiendo que cualesquiera garantías adicionales deben considerarse de contratación voluntaria. Pero en este punto, tengamos en cuenta también que precisa cabanas, con él otros autores, que el seguro de daños es una exigencia del prestamista para la posterior titulización del préstamo, aunque lo repercute al cliente, y debe tenerse en cuenta que el de crédito, por superar el 80% de la tasación, sería el principio de cargo del banco y no se puede decir que exista obligación legal de suscribirlos por parte del cliente. En cualquier caso, distinguidos seguros de garantía del cumplimiento de obligaciones y seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario, creo que estos segundos no plantean especial problema, con un matiz o sin él, y el problema está en los dos primeros. En este sentido, en cuanto a los seguros propiamente dichos del mercado hipotecario, todos conocemos la diferencia entre designar beneficiar al banco, ceder derechos o hacer la indicación del artículo 40 de la ley de contrato de seguro y, por tanto, no me detendré en ello. Lo que nos debe ocupar es el caso de los primeros supuestos, protección de pagos o seguro de vida, como posibles seguros, llamémosle, vinculados. Dice la ley que debe quedar siempre a salvo si así fuese el derecho del prestatario a contratar tales pólizas con compañías de su elección y, en consecuencia, el prestamista deberá aceptar pólizas alternativas con prestaciones equivalentes, tanto en la suscripción inicial como en cada una de las renovaciones. Y por ello, precisamente, el artículo 14.1f de la ley habla de que en la ficha de información de advertencias asesorizadas se hará constar por escrito las condiciones de las garantías del seguro que se exige. Por último, el prestamista no puede cobrar por el estudio de las pólizas alternativas y su aceptación no puede significar empeoramiento en las condiciones del préstamo. Sabemos que hay una práctica pacífica que es la venta combinada que puede traducirse en que la contratación de determinados productos con el prestamista o empresas del mismo grupo conlleve una reducción del tipo de interés. Aquí no se plantea problema alguno y nos dice el Consejo en las notas que al efecto circuló que no es necesario entregar documentación de seguros cuando son producto combinado. Este sería un supuesto claro. Pero cabe que entre dichos productos se incluya uno de los seguros antecitados, cuya suscripción es además exigida para conceder la financiación. Y aquí sí que se nos plantea un posible incumplimiento del artículo 17.3, en tanto que la póliza alternativa implicaría perder la bonificación y, por tanto, empeorar las condiciones. A su vez, en este punto, sigo también Antonio, se distinguirían dos supuestos. El primero, seguro exigido para conceder, es el comercializado por el prestamista, según en vinculación y bonificación, y el interés previsto de inicio era el bonificado. Suscribir la póliza alternativa implica perder la condición, perdón, implica perder la bonificación y luego se daría en fracción del artículo 17.3. Otro caso es aquel en el que lo que se exige para contratar es un seguro que reúna unas características determinadas con el prestamista o un tercero y lo que se contempla es una rebaja en el interés que se contrata con él. Pero aquí partimos de que el interés previsto como punto de partida no incluye la bonificación y, por tanto, esta es beneficio o ventaja de actuar de ese modo. En este sentido, planteado así esto, en cuanto a las notas del Consejo, además de esa primera precisión, ya recabó o reparó en que en determinados supuestos el seguro que se exige ante la observación de que algunas entidades están entregando un documento que contiene condiciones generales del seguro de la entidad que pueda admitirse, indica al Consejo siempre que figuren indicadas las cuantías de las coberturas y el notario advierta expresamente en el acta que eso no es solo una oferta de la compañía, sino unas condiciones mínimas que el banco deberá aceptar si se presenta póliza alternativa. En este sentido, pues, todos tenemos ejemplos al respecto de lo que ha venido ocurriendo. Pues, aquí tengo una entidad que efectivamente hizo uso de esta opción, vinculó un seguro de protección de pagos, a su vez lo contemplaba como combinado, pero en este caso se les advirtió y, desde luego, entendieron que no estaba bien, que no ofrecía información alguna que permitiese, a su vez, valorar las circunstancias de las otras pólizas alternativas. Más allá de la vinculación de un seguro de protección de pagos y los problemas que pudo plantear, pues, se indicaba que las condiciones, las que se detallan en el seguro de protección de pagos a prima única entregada a los intervinientes en la operación, no se entregaba, con lo cual se admitió que realmente, pues, no era correcto. En este sentido, hay que tener en cuenta, ya hemos apuntado, qué particular problema, me referiré ahora, pueden plantear las primas financiadas. En cuanto a estas primas únicas financiadas, pues, desde luego, lo que es exigible es que se determine con claridad la parte del capital que se destina a adquirir el inmueble y la que financia la prima de seguro. Esa especificación del acta previa, pues, debiera también trasladarse a la escritura. En todo caso, en el seguro de vida deberá advertirse el contenido del artículo 83 de la ley de contrato de seguro que permite, como saben, en el periodo superior a seis meses que tuviese la póliza, pues, dejarlo sin efecto en el plazo de 30 días siguientes a la fecha en la que el asegurador entrega la póliza o el documento de cobertura provisional. Y, si es segura prima única, pues, cualificar precisamente esa advertencia. En este sentido, cabe decir que puede cobrar cierto sentido la pregunta que pareciera obvia, que es cuando en el test se pregunta, ¿conoce usted el capital prestado? Y es que, repito, frente a lo que se pueda pensar, pues, muchas veces el acta tiene un componente muy importante de interactuación y, pues, hombre, todos estamos sujetos a que a veces las cosas, pues, no se hacen bien. Y, evidentemente, pues, yo he tenido, pues, digamos, la ocasión, siempre, pues, es motivo de disgusto, pero, evidentemente, si comparece alguien que dice que la cantidad es superior a la que solicitud, que se le incorpora una prima cuyo importe no tal, pues, en este sentido, pues, el acta no puede ser otra que la negativa y lo mismo, pues, los diversos supuestos que a todos se nos van planteando porque en este punto, desde luego, puede haber vinculación cumpliendo los requisitos regales, puede haber financiación, pero lo que debe existir, y en esto estamos todos, es claridad. Desde este punto de vista, no creo que sea el momento de hablar, pues, de los problemas que se han dado. En ciertos casos, sino de atender problemas anteriores a la ley de contratos de crédito inmobiliario y, desde este punto de vista, sí que me gustaría, además, pues, tratar un supuesto específico, que es el caso en el que se dice claramente en la escritura que se incorpora la financiación de una prima de seguro de vida y se determina, además, que, habiéndose concertado, se reconoce expresamente que la parte prestataria puede resolver literalmente en el plazo de los seis meses que la cantidad se aplicará a la amortización del préstamo en su caso y, pese a la configuración del texto que decía que era condición del préstamo la contratación del seguro, la interpretación de esta cláusula más la explicación que dio la entidad, pues, parece razonable en el sentido de que se dijo que era un préstamo a tipo fijo, que no había bonificación, que la única repercusión de la cancelación era que se aplicaría el externo de la prima a amortización anticipada y que, en cualquier caso, pues, tenía, desde ese punto de vista, la consideración de combinado en cuanto tenía la posibilidad de tratamiento separado y la no contratación realmente no producía ningún otro efecto. En este sentido, esta cuestión es importante, el portal del cliente bancario del Banco de España en la entrada de 13 de enero de 2022 se refiere a los seguros de prima única y creo que aquí, pues, nosotros, como en otros temas, tenemos una posición privilegiada que, desde luego, pues, ha de estar al servicio de quien siempre ha estado y, desde ese punto de vista, pues, creo que la acta revela también en este punto una extraordinaria utilidad, más allá de alguna de las consideraciones que he leído al principio sobre lo que, según algunos, hacemos o no hacemos. Desde este punto de vista, por tanto, hecho el planteamiento sobre los seguros, me refiero ya a continuación a un tema que tiene relación con el ámbito de la norma, desde el punto de vista de las personas que deben o no comparecer, por tanto, ámbito subjetivo, para formalizar el acta previa y, en su caso, prestar el consentimiento en la escritura de préstamo. En este sentido, cabe hablar del llamado negocio complejo. La importancia de la cuestión es enorme. Un error, una diversidad de criterio en este punto hace que la asesinación sea muy, muy complicada. Luego les leeré una nota mía en este punto y veremos que realmente, pues, el problema lo es. Cabe decir que, en principio, la comparecencia del cónyuge en el acta parece razonable entender que no es necesaria cuando el supuesto pueda calificarse como negocio complejo. Se había referido a él ya la resolución de 13 de mayo del 68, pero a mí me parece especialmente gráfica la de 7 de julio de 1998, recurrente, como todos saben, blanqueruberos, cuando nos habla de unos contratos recíprocalmente vinculados que responden a una sola operación según su regla patrimonial. El bien que se grava en ese momento cuyo gravamen es el que permite obtener el numerario preciso para realizar la adquisición, de tal suerte que los contratos de compra-venta y de préstamo hipotecario no pierden su tipificación al coincidir en una única operación patrimonial, pero su vinculación recíproca genera un negocio nuevo y diverso, la adquisición por compra financiada con préstamo hipotecario. Supuesto de hecho, era escritura en la que un acto, venta y préstamo, pero lo mismo es trasladable a la venta consecuencia inmediata del préstamo hipotecario documentado en el número siguiente de protocolo, que es lo que nosotros vemos en el día a día. Llama la atención ya lo que dijo el registrador en aquel momento, que no admitió el negocio complejo, que era una figura exclusivamente doctrinal y que no podía tener aplicación tan grande que permitiese vulnerar lo dispuesto en la ley, como sería en este caso, pudiendo incluso implicar un fraude de ley, nada menos. Eso fue estimado y es una de las resoluciones que se citan como, digamos, apoyo siempre que, más adelante, ha habido que alegar la existencia del negocio complejo. Andando el tiempo, 22 de mayo de 2006, se admite y, en este sentido, cabe, por tanto, sostener que, aun y cuando el destino final de la vivienda sea constituir el hogar familiar, debe admitirse que, en este caso, no deba comparecer el cónyuge del adquirente si se da el supuesto del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, implicaría una restricción de las facultades adquisitivas de los cónyuges no permitida en nuestro derecho. En este punto, se ocupó de ello la nota del Consejo de 12 de marzo de 2020, en mi opinión, con términos claros en este punto e inequívocos. Ya se hizo el Consejo de que esa afirmación estaba generando alguna confusión respecto de la actuación notarial cuando se trata de formalizar una escritura de compra-venta seguida de préstamo hipotecario. No es exigible la comparecencia del cónyuge del comprador que no interviene ni como prestatario ni como hipotecante. En el momento de formalizarse la escritura, la vivienda adquirida no constituye todavía vivienda conyugal, aunque pueda existir la intención de destinarla a este fin. No olvidemos que esa pretensión de atribuir el carácter de vivienda habitual es exigida a los efectos en ellos previstos en el artículo 129 de la ley hipotecaria y los que con él se desarrollan. Es una manifestación, una pretensión de querer atribuirle en ese momento, en futuro, ese destino. No tiene el mismo contenido ni la misma sustancia que el consentimiento que predetermina el artículo 1320 o análogos de los derechos forales. En este sentido, aunque se considerase que la intención manifestada en la escritura implica la sumisión de la vivienda al régimen de protección establecido por la vivienda conyugal, tampoco procedería a la aplicación del artículo 1320. En definitiva, se trata de aplicar la doctrina del negocio complejo a fin de no restringir facultades adquisitivas y se traen a colación resoluciones como la de 16 de junio de 1993 o 4 de marzo de 1999. Por todo ello, parecía claro que esto tenía apoyo y que, desde ese punto de vista, podía actuarse, evidentemente, bajo la responsabilidad de cada uno de esa manera. Me he referido a Antonio, me he referido a Ricardo Cabanas, la verdad es que la productividad notarial desde el punto de vista científico es notabilísima, es de obligada referencia, no solo a Antonio Ripoll, sino también a Miguel Prieto con su conocido y premiado blog, Justito el notario, que hizo un tratamiento muy sistemático, muy elocuente y en el tono didáctico que le caracteriza del problema que se planteó. En este sentido, pues basta que Acedan, ya lo habrán hecho muchos de ustedes, pero apunta un tema que a mí me parece importante, que es que, al parecer, bancos y gestorías, pues digamos que, ante la duda, y esto, personalmente, a mí es un tema que no me gusta. Que no me gusta porque lo mismo ocurrió, a ustedes les habrá sucedido, imagino, cuando pareció que todo divorciado debía comparecer en la notaría con la sentencia de divorcio debajo del brazo por si acaso. Y cuando este señor venía a comprar, decías, bueno, el por si acaso es que no lo es, no es caso. Pero, evidentemente, todos lo saben, la sentencia, la sentencia, la sentencia. Entonces, no se puede actuar sobre la base de no se sabe qué criterios. El derecho, el derecho nuestro, el derecho vivido, se basa en certezas y, sinceramente, a mí, que circulasen de esa manera indiscriminada la sentencia de divorcio porque no se sabe quién había dicho que hacía falta, ahora hace falta cuando hace falta. Evidentemente, en la parte vendedora y todos sabemos de qué estamos hablando. Pero este actuar con el por si acaso me parece especialmente peligroso. ¿Por qué? Porque este tema del negocio complejo tampoco queda en el plano de las ideas. Es que yo estoy firmemente convencido que hay una restricción de derechos. En este punto, creo que debe tenerse muy en cuenta la resolución de la elección general de entidades públicas catalanas que se ha pronunciado en sentido contrario con argumentos que para mí son muy, muy poco consistentes. Evidentemente, insisto, hay una restricción de las facultades de adquisición y que puede tener, además, otras consecuencias de orden personal. Una persona que quiere organizar su vida, que financia su adquisición y que, desde luego, no tiene que contar con el consentimiento de su cónyuge cuya relación con él puede no ser la mejor y pueden darse situaciones que realmente son complejas desde el punto de vista personal. En este sentido, cuidado con esto de por si acaso que venga. Que venga si tiene que venir y si no, que no venga. Desde este punto de vista, sí que apunta de manera muy certera, Miguel, el hecho de que no cabe aplicar este criterio con carácter general cuando estemos ante casados extranjeros. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la dirección general viene a precisar claramente que en este supuesto la aplicación de la teoría del negocio complejo no es directa. En este sentido, digo, deberá acreditarse que el derecho extranjero permite el negocio jurídico complejo y aquí ya lo que se plantea es que es lo que se debe conocer del derecho extranjero. Si permite el negocio jurídico complejo en sí mismo o bien se debe examinar la libertad y disposición de los bienes de cada uno en cuanto no exista norma equiparable al artículo 1320. Queda dicho, por tanto, que cuando hablamos de negocio complejo dejamos excluidos estos supuestos que tienen su particular problemática. A ello se ha referido también con el rigor es obligada la referencia Francisco Mariño en jurisprudente. Sobra cualquier referencia al respecto porque todos sabemos la solvencia, el rigor, la profundidad, la sistemática y podríamos estar calificando durante un buen rato de esa página jurisprudente cualquiera que sea el tema que se trate, una sencilla búsqueda nos lleva a él y pues desde luego la utilidad práctica pues merece agradecimiento y en mi opinión mención especial. En este sentido trata muy bien todo esto y por tanto supuesto de negocio complejo autologantes españoles extranjeros la particular problemática que en ellos concurre y en este sentido pues aquí el desarrollo puede ser largo. Insisto, en el supuesto ordinario creo que la teoría del negocio complejo es aplicable tal cual se entiende porque en el momento de la constitución del gravamen la vivienda no tiene la consideración habitual en cualquier caso no tanto por ello que es lo que dijo el consejo como por el hecho de que la norma protectora de la vivienda 1320 y análogos lo que establece es que sea necesario el constituyente para sustraer la vivienda al uso común sustraer y mal puede sustraerse el uso común de algo que no lo ha tenido en ningún momento no debemos tampoco olvidar que las normas forales admiten precisamente en Cataluña y en Aragón de manera explícita la figura del negocio complejo en este sentido referido a menores pues es claro el artículo del código foral aragonés y lo mismo el hecho del lo mismo creo en el código catalán en el sentido de que no es necesaria autorización judicial cuando se da la secuencia de la que hemos hablado ni en determinados supuestos como los que refieren por tanto existe una plasmación normativa de la figura que no solo tiene que tiene apoyo en esos preceptos he dicho que me parecía importante referir la resolución de la dirección general de entidades jurídicas de Cataluña y lo he dicho porque creo que en este punto bien es verdad que estima el recurso pero bueno yo creo que a modo de óbiter más o menos inducido porque el notario planteó la teoría del negocio complejo luego no es óbiter al menos no es clamoroso óbiter como los que tuvo por costumbre el centro directivo en la primera época de la ley 13 barra 2015 digamos que se trataría en este supuesto de un óbiter de los que pudiéramos llamar inducido esta resolución amén de estimar el recurso al final desautoriza la figura del negocio complejo entiende que el importe del préstamo se destina a pagar el precio de la compra venta el negocio se tendría que asimilar a una compra en su rogación y en cualquier caso entiende que no es aplicable desde ese punto de vista a ver entender tengo aquí el texto y me gustaría leer exactamente lo que dice la dirección general catalana son dos negocios jurídicos independientes relacionados entre ellos sí pero cada uno de los cuales tiene que reunir sus requisitos legales sin que la necesidad del conocimiento del cónyuge significara ninguna restricción de las facultades adquisitivas del cónyuge por tanto si seguimos esta doctrina pues no cabría aplicar la teoría del negocio complejo y debiera en este caso venir al actar el cónyuge el hecho de que deba venir o no evidentemente admite mal tratamiento a posteriori y por tanto creo que es una cuestión que debe plantearse debe en su caso resolverse en el sentido que estoy apuntando les he dicho iré acabando porque no quiero abusar de su paciencia y amabilidad con la nota de calificación nada que decir porque por supuesto los términos se han conducido como por otra parte viene ocurriendo en la generalidad de los casos con una relación que es de profesionalidad y de respeto de una y otra función y por supuesto desde la mejor relación personal pero la nota el supuesto que a mí me ocupa invoca el artículo 190 del código del derecho foral de Aragón que implica un límite a la libertad de disposición del cónyuge que es titular exclusivo de la vivienda familiar cualquiera que haya sido el título de adquisición y el régimen económico olvida la nota hablar del momento de la adquisición en este sentido y con esta misma finalidad se trae a colación el artículo 91 del reglamento hipotecario y por tanto resulta con claridad que es necesario que medie el consentimiento del consorte hasta aquí a partir de aquí entramos ya en la propia instrucción de 20 de diciembre de 2019 y nos quedamos en la asimilación del cónyuge con el fiador o el hipotecante no deudor repárese que en Aragón parece pacífico que no es necesario que venga al acta gracias a Dios el titular de ese derecho que pasa a ser hecho diferencial a Aragón es el llamado derecho expectante de viudedad hubo algún atismo parece claro que el titular del derecho expectante no se discute que no debe comparecer en este caso por tanto nos quedamos en la instrucción y se dice que debe comparecer por asimilación a uno y otro damos un paso más y vamos al artículo 15.7 de la ley hipotecaria claro la reseña está mal la reseña está mal porque no ha dicho usted que había venido hombre mal puedo decir que ha venido si no ha venido en este sentido el artículo 22 desarrolla que ocurre si la reseña del acta no es correcta y en este sentido debe tenerse en cuenta que el artículo 15.2 impone al notario el deber de comprobar el documento de los dos proyectos hombre claro pero el notario podrá opinar por tanto el deber de comparecencia efectos de información y la correspondiente protección se extiende a la persona física que sea fiadora o garante como es el hipotecante no deuda continuamente la asimilación lo que debe preocupar es el planteamiento final sobre la base de la resolución de 27 de julio de 2020 porque evidentemente el error puede darse y la opinión distinta también que es que genera ese incumplimiento de un requisito que hubiese sido de información precontactual y transparencia que sería nada menos que la nulidad del contrato porque el defecto es insubsanable de tal forma que si esto no se hubiese aclarado como por fortuna se pudo aclarar mayores consecuencias por supuesto no hubo comparecencia de nadie se aclaró en una diligencia con comparecencia de la prestataria que se entendía por vivienda habitual cuya condición no concurría en ese momento pero si no hubiese sido así pues realmente y no estoy cuestionando nada porque realmente pues el tema está perfectamente digamos dicho y en consecuencia pues lo que se dijo es que salvo que habiendo sido realmente cumplido estos requisitos se tratase de una omisión formal en la redacción o sea que el notario olvidó decir pues estaríamos ante la nulidad que sólo cupiera el subsanar si se apreciaba que este déficit de transparencia se enmendase mediante una nueva escritura parece es lo que ocurrió con la resolución de diciembre de 2019 a propósito del piador después de ser advertidos expresa y especialmente por el notario sobre la no vinculación de las cláusulas no transparentes decidiesen los integrados conformar la subsistencia del contrato con sujeción a la ley y con aplicación de las normas establecidas en ella en caso de que se considerase más ventajosa esta posibilidad que la ineficiencia del contrato primitivo o que la innovación extintiva bueno dicho esto queda el problema planteado queda expuesta mi opinión y por tanto ya para terminar me gustaría la última reflexión de la que les he hablado ¿qué efectos produce el acta y a quién beneficia? he intentado exponer pues un poco cuál es el papel que el notario hace en el acta lo saben todos no tengo nada que añadir a ese respecto pero vuelvo a la primera parte de la conferencia efectos del acta aquí en beneficia hemos visto lo desafortunado que pudiera entenderse el preámbulo de la ley y frente a ello en un primer momento pues pareció tomar cuerpo la tesis según la cual dicho de forma radical por algunos como Gilarte Gutiérrez afirmó que sólo servirá para blanquear el préstamo en perjuicio real del usuario este es un planteamiento que se puede tender a sostener más ponderado indicó Ricardo Cávanas que lo que pretende ser es un escudo protector del negocio ya celebrado esto creo con él que no hay razón para disimular o aproponizarse de ello se ignora cuál es la alternativa moral a un modelo que sólo busca insuflar seguridad jurídica al mercado frente a lo que la industria del litigio o el llamado por Carrasco Perera prestatario oportunista pueden llegar a alegar cabe añadir en fin junto a la industria del litigio o ese llamado prestatario oportunista la figura del consumirista del consumirista selectivo y tendremos ya un panorama bastante completo de lo que no debe ser porque lo que debe ser en mi opinión es que partiendo de la consideración del lugar que el notario tiene en este proceso contractual pueda ser también aprovechada su actuación por el prestatario recto y diligente que los hay que los hay y que son la norma que no olvidemos cuenta con ayuda asesoramiento personal directo y por qué no decirlo altamente cualificado y gratuito que la libre vida le brinda perdón en la persona de aquel en este sentido las utilidades del acta pues se han ido desplegando conforme hemos ido avanzando con ella nada impide que en el acta del notario los compañeros ilustran en este respecto pueda ilustrar pueda hacer costar determinados aspectos relevantes a la luz de lo que se le pueda manifestar piénsese en el apartado de gastos una indicación explicativa complementaria de lo que puede representar la predisposición de gestoría en algunos casos para la tramitación de documentos previos que ha permitido a algunos como Ripoll soler hablar de zona gris en la ley de contratos de crédito inmobiliario piénsese también en la posible utilidad del acta en el trámite documental que se da cuando algunas entidades en el caso de disolución del condominio en su puesto de crisis matrimonial fundamentalmente pues aquel adjudicatario que a su vez es beneficiario de la liberación pretende imponerle una escritura de liberación de deudor pues estos temas desde luego que se puedan plantear con una reflexión sabiendo por dónde puede venir el problema que se pueda hacer saber al señor que esa escritura puede hacerse o no hacerse y que se pueda ilustrar también en cuanto a la posible fiscalidad o no de esa liberación de deudor a la que antes me he referido pues son dos ejemplos entre otros que hacen que se pueda desde luego considerar que el acta es una herramienta útil que es adecuada y que no sea vista solo con ese planteamiento digamos de blindaje que también puede tenerlo indudablemente pero que no debe ser esa únicamente la perspectiva con la que se aborde concluyo mi experiencia en este sentido es buena en no pocas ocasiones ratificante y creo además no equivocarme si digo que socialmente la valoración que se hace de nuestra actuación en este punto es muy positiva si todos los intervinientes hacen lo que deben el acta reporta una utilidad indudable e inmediata sin perjuicio de los efectos que de ella puedan colegirse en la patología del sistema si fuese el caso dicho esto reitero el agradecimiento a todos y particularmente pues el que he indicado al principio y por mi parte pues he terminado muchísimas gracias muchísimas gracias Fermín aquí en el chat dicen felicidades a Fermín por su extraordinaria exposición coincido en que los test del consejo están desfasados aparte de que no cubren todos los casos y preguntan ¿consideras deseable que los notarios los adaptemos? segunda pregunta ¿no tendría sentido que el proyecto de contrato fuera ya la minuta completa y que hubiera una colaboración entre el notariado y las entidades para agilizar la preparación de la documentación y minimizar los errores? siempre pues creo que he respondido con lo que he dicho que sí a las dos cosas sí desde luego el test adaptado hay compañeros que lo están haciendo todos adaptamos determinados supuestos en los supuestos mixtos de tramos muy largos de tipo fijo evidentemente ahí pues hay que hacer una adaptación del test hay que incidir especialmente por supuesto no hemos hablado de la figura del fiador y determinados supuestos por supuesto que el test puede ser adaptado y lo que no está en el test pues se puede hacer costar en el acta al modo que he dicho antes desde luego pues sí estoy de acuerdo con la observación del que pregunta y efectivamente el proyecto de contrato pues cuanto más completo mejor si hace falta hace falta y si no hace falta no hace falta pero si hace falta desde luego que se cumpla con unos Javier Oñate es quien ha presentado no veía el nombre es quien ha preguntado vale no sé si hay alguna pregunta más María Isabel Valdés felicidades Fermín enhorabuena muy buena exposición y muchos conocimientos yo reitero lo mismo muchísimas gracias yo creo que no será la última que hablaremos de la ley de crédito inmobiliario porque bueno por todo lo que ha sido exponiendo no sé si alguna cosa más ya es un poquito tarde si no lo podemos lo podemos dejar aquí nada agradeceros a todos el haber estado aquí con nosotros y bueno pues veamos para la próxima la próxima webinar muchas gracias Fermín de nuevo y gracias a todos muy bien gracias buenas noches Gracias.